Hoy volvemos con las integrales brutales, esta vez traigo una integral triple de las más poderosas y muy complejas. Esta integral sí tiene nivel, es una integral triple donde vamos a involucrar funciones de densidad y vamos a llegar a una coordenada Z, haciendo uso de coordenadas polares, cilíndricas, esféricas. Más específicamente, mira acá en el croma te muestro todo lo brutal que ha sido esto, para que veas que este video sí tiene muchísimo poder. Seguimos evolucionando, la vez pasada grabé integrales dobles, pues hoy toca integrales triples, también recordando viejos tiempos, porque sí, ya era hora de volvernos a alocar con integrales poderosas. Porque sí, en este video sí, literalmente, le entra cabida a que actives el ojo brutal y te aloques conmigo, porque la integral de hoy sí está recontrapotente. Y pues antes de comenzar, como es de costumbre, dale a seguirme, revienta por acá el botón de corazoncito, deja tu poderoso comentario, con eso me ayudas demasiado. A seguir creciendo y difundiendo poco a poco estos conceptos tan brutales, esta vez de cálculo vectorial, que todavía hay muchos más temas de qué hablar. Aparte de las integrales triples, nos falta hablar de teorema de Stokes, de Green, teoremas de divergencia de Gauss, aplicaciones de derivadas direccionales, hay muchos temas todavía. Pero como siempre, el que más me ha gustado de mí y los más brutales que siempre he hecho es con integrales, y hoy con la integral triple. Que si de por sí las integrales, definidas e indefinidas, que eran de una sola, variable real en este caso no está la integral triple, ahora es de tres variables reales. También recuerda que toda la semana seguimos admitiendo nuevos estudiantes a las clases de cálculo diferencial integral, estática, dinámica, etcétera, y hoy nuevo curso, que es cálculo vectorial. Muchas gracias a los que se siguen uniendo cada semana, mira, la lista va creciendo. Ya sabes, el indirecto WhatsApp está anclado en mi perfil para que puedas pedir información. Y también próximamente ya voy a lanzar nuevas cosas como una página web. Así que pues ahí te dejo el dato. Y pues ya me voy callando porque ya tenemos que hablar de esta brutal integral triple que hemos traído para el video de hoy. Lo cual el cálculo es secuencial. Así que para resolver toda esta integral triple va a requerir de tus amplios vastos profundos conocimientos en los cálculos anteriores. Así que ya sabes, alócate conmigo, activa tu ojo brutal. Y vamos a ver cómo rayos pasó todo esto con esta integral triple de acá de fondo. Vamos allá. Bien, por acá como ya había dicho, hoy toca integrarles triples. Siguiendo con nuestros temas de cálculo vectorial y esta pregunta que he traído no es cualquier tipo de pregunta. Está muy brutal. Así que empecemos. Dice, problema 2 es el intersectar las esferas sólidas H1 y H2 descritas de esa manera. La primera menor o igual que 4. Y la segunda con un Z que tiene un menos 2 y también menor o igual que 4. Que pues las hemos bosquejado por la parte de acá. He tomado la captura. Porque esta he dibujado bien bonito. Porque si la dibujo yo ya debes imaginarte que va a salir horrible. Y dice que la intersectada se va a obtener el sólido H. Y la densidad de cada punto X, Y, Z del sólido H, que sería la intersección, sería, mira, prácticamente toda esta intersección, mira, que te estoy pintando. De una esfera con otra. Y dice que la densidad raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Haya la coordenada Z del centro de masa de H. Para empezar, la primera esfera es una esfera de centro, obviamente 0, 0, 0. Y la segunda es una esfera de centro 0, 0, pero le han metido un 2 en la Z. Y ambas tienen el radio igual a 2. Y vamos a identificar nuestro sólido. Vamos a decir que la tapa de arriba de nuestro sólido, para que lo entiendas, es AQB. Y la tapa inferior de nuestra figura, pues ahora es AOB. No es un arco, sino es un poco de superficie esférica. Y acuérdate que la tapa superior pertenece a esta, la primera esfera. Y la tapa inferior le pertenece a la segunda esfera. Ya, pues entonces, la Z que nos están pidiendo es igual al momento XY sobre la masa. Y esa M minúscula es la integral triple que actúa sobre H de la función densidad, que nos han dicho que raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, diferencial de V. Y ahora tendríamos que resolver eso. Pero antes, anotando que el momento XY es igual, ahora la misma integral triple que actúa sobre H, pero de Z por la densidad, nosotros conocemos que esa densidad es raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, y diferencial de V. Y pues como son esferas, obviamente vamos a aplicar las coordenadas esféricas. Y para las coordenadas esféricas se dice que X vale RO, Seno, E, Theta, Seno de Fi. Y vale RO, Seno de Fi, Seno de Theta y Z vale RO, Seno de Fi. Donde finalmente si sumas de bajadita los cuadrados, obviamente tienes que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, vale pues RO cuadrado. Y vamos a tomar un Jacobiano, el cual va a ser igual RO cuadrado, Seno de Fi. Y ahora vamos a expresar AQB en términos de las coordenadas esféricas. Voy a construir por acá, este va a ser mi Z, y lo que voy a necesitar es este rayo que le voy a llamar rayo OB. Acá estaría el Fi y acá estaría el alfa. Bajas altura, sería 1 y raíz de 3. Y acuérdate que al intersectar las dos esferas, Z vale 1. Entonces esto significa que el RB vale 1. Y al sustituir, ¿qué pasa si Z vale 1? Entonces lo que va a pasar, por ejemplo, la primera esfera que era X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrado, vale 4. Y sería que X cuadrada más Y cuadrada valdría 1 al cuadrado 1, 4 menos 1, 3. Y eso es una circunferencia de radio, en este caso raíz de 3. Y retomando en nuestro pequeño triángulo, ORB, ya conoceríamos cuánto es alfa. Y pues la tangente sería 1 entre raíz de 3, y tercios radianes. Entonces, nuestra conclusión es que para X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrado, vale 4. La ecuación en coordenadas esféricas, pues sería Rho cuadrado vale 4, donde Rho vale 2. Y esa sería pues su ecuación. Y la otra, como ya no es una esfera pura, pero ya necesito cambiar de página. Ahora estábamos hablando para la otra esfera. X cuadrada más Y cuadrado, más Z menos 2 al cuadrado, vale 4. Esta, como ya no es una esfera tan perfecta, ahora hay que trabajarla en coordenadas cilíndricas. También para meterle un poco de variedad, y para que veas que sí se puede. Desarrollando esto sería X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, vale 4. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada menos 4Z, vale, en este caso, 0. Porque acá sería 4. 4 menos 4 sería 0. Donde pues X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrado sería el R cuadrado, menos 4 veces el Z, que el Z sería R coseno. En este caso de fi vale 0. Donde la R valdría finalmente 4 coseno de fi. Ahora mira, si tú te acuerdas, en AQB, que estaba por acá, en la región AQB, que era esta, deberías notar que el fi está entre 0 y pi tercios. Y en la región AOB, que es esta que está aquí, la misma pero por abajo, AOB, pues ahí lo que está pasando es que ese fi ahora está entre pi tercios, que fue donde te quedaste acá anteriormente, hasta pi medios. E inclusive podríamos dibujarlo, mira. Acá habrían Z o pi medios, acá estaría pi tercios, acá estaría el fi, comprendido de 0 a pi tercios, y acá estaría de nuevo el fi, donde me quedan pi tercios hasta pi medios. Es lo que estamos simbolizando acá. AQB me quedaría, Rho phi teta, donde esa Rho está de 0 a 2, el fi de 0 a pi tercios, y la teta de 0 a 2 pi, que son los límites que estoy construyendo para la integral triple. Luego AOB sería también Rho phi teta, pero ahora el Rho estaría de 0 a 4 coseno de fi, el fi estaría, me quedan pi tercios hasta pi medios, como habíamos dicho, y la teta permanece igual de 0 a 2 pi. Entonces vamos a hacer el cálculo ahora de la masa, lo cual pues me estaría quedando esa M, integral triple, ahora sí, ya conozco los valores de 0 a 2 pi, de 0 a pi tercios, y de 0 a 2. En este caso sería de Rho por Rho cuadrada seno de fi, entonces sigue diferencial de Rho, diferencial de fi, diferencial de teta más, la otra integral de 0 a 2 pi, integral, me quedan pi tercios hasta pi medios, y la última va de 0 a 4 por el coseno de fi, igual Rho por Rho cuadrada seno de fi, diferencial de Rho, diferencial de fi, diferencial de teta. Y pues eso lo voy a copiar para irnos a otra hoja, porque ahí ya no alcanzó. Y pues ahora obviamente lo que hay que hacer es resolver las integrales. De arranque, metele turbo, vamos a resolver la primera integral, quedaría de 0 a 2 pi, ya ordenando ese diferencial de teta, integral de 0 a pi tercios, del seno de fi, diferencial de fi, por Rho cuarta sobre 4 sobre 2 a la 4 sobre 4, y todo eso de 0 a 2. Sigues, queda integral de 0 a 2 pi, diferencial de teta, pero por un 4 que se va para afuera, integral de 0 a pi tercios, seno de fi, diferencial de teta, y eso queda 4 integral de 0 a 2 pi, diferencial de teta por, menos coseno de fi, de 0 a pi tercios. Sigues, queda negativo 4 integral de nuevo de 0 a 2 pi, diferencial de teta, por lo que sería el coseno de pi tercios, menos el coseno de 0, que bueno, vale 1. O sea, me está quedando menos 4, integral de 0 a 2 pi, en este caso del coseno de pi tercios, que es un medio menos 1 diferencial de teta. Esto es menos un medio, por el menos 4, daría 2 positivo, por lo que sería teta de 0 a 2 pi, o sea 2 pi menos 0. Ahora me falta la segunda integral, la cual me queda integral de 0 a 2 pi, también lo pongo primero, diferencial de teta, sería por integral de pi tercios a pi medios, seno de fi, diferencial de fi, por la integral de 0 a 4 coseno de fi, de ro cubo, diferencial de ro. Sigues, esto queda integral de 0 a 2 pi, diferencial de teta, eso queda igual, integral de pi tercios a pi medios, del seno de fi, diferencial de fi, por el de acá integrando es ro cuarta sobre 4, evaluado de 0 a 4 coseno de fi, diferencial de ro. Y ya, para ahorrarnos toda la fatiga, te digo el resultado de frente, esas integrales son básicas. Esto sale 4 pi quintos, ahí lo comprobas, porque todavía nos falta hacer el momento, que todavía recontra más largazo. Y pues al sumar estas dos, obtendría finalmente que la masa quedaría, acá es 4 pi, no 4 tetas, entonces quedaría 4 pi más 4 pi quintos, sería 5 por 4, 20 más 4, 24 pi quintos. Y ya tendría la M. Ahora me falta el momento, porque acuérdate, a mí me están pidiendo, mira, la coordenada Z del centro de masa en H, pero si tú te acuerdas, para la coordenada en Z, yo necesito saber cuánto es la masa, que es el momento en XY sobre la masa que acabamos de hallar, o sea, nos faltaría hallar esta integral. Acá lo hacemos en una nueva hoja, y para el cálculo del momento XY, pues voy a usar dos integrales. La primera sería de 0 a 2 pi, de 0 a pi tercios, de 0 a 2, ro coseno de fi, ro por ro cuadrado, seno de fi, diferencial de ro, diferencial de fi, diferencial de teta. Igual que la anterior, son dos integrales, y voy a resolver la primera y la segunda, y la compruebas. La primera esta, que es esta integral, queda, integral de 0 a 2 pi, diferencial de teta, por la integral de 0 a pi tercios, de un medio seno, de lo que sería 2 fi. ¿De dónde salió eso? Pues seno de fi por coseno de fi. Eso de ahí, si lo multiplicase 2, sería el seno del doble, pero para mantener la igualdad, en vez de multiplicar por 2, divido entre 2. Y eso es diferencial de fi. Y acuérdate que de lo primerito, mira, queda, ro por ro cuadrado, ro cubo, y por un ro más, ro cuarta. Eso integrado, sería, ro quinta sobre 5, evaluado de 0 a 2. O sea, 2 a la 5, sobre 5 menos 0. Y eso justamente lo tengo que colocar, aquí como coeficiente, 2 a la 5 sobre 5. Continúas entonces, y de esto, pues lo que me va a quedar es, negativo, un cuarto, coseno de 2 fi, evaluado en este caso de 0 a pi tercios. O sea, sería, menos un cuarto, por el coseno de 2 pi tercios, menos el coseno de 0, que ya de frente vale 1, y cierras cochete. Sigue, esto queda, menos un cuarto, por menos un medio, menos uno, y eso finalmente vale 3 octavos. Entonces, la integral me quedaría, la integral 1, 2 a la 5, sobre 5, eso por los 3 octavos, que son los que acabo de obtener, por la integral de 0 a 2 pi diferencial de teta, lo cual sabemos que es teta de 0 a 2 pi, lo cual es simplemente 2 pi menos 0, que es 2 pi. Acá esto es 4 por 3, 12 quintos. O sea, esto es 24 pi quintos. Y ese sería, pues, el valor de la integral número 1. Y la integral número 2 se va a plantear análogo, que sería, así, la integral 2 sería la integral triple, de 0 a 2 pi, integral, de pi tercios a pi medios, integral, de 0 a 4 coseno de fi, de rho cuarta, seno de fi, por coseno de fi de nuevo, y diferencial de rho, diferencial de fi, diferencial de teta. Esa sería la integral 2. Y pues, como dije antes, no me va a dar el tiempo, como ves, llevamos mucho tiempo de video, así que la integral 2, ahí lo compruebas, quedaría 16 sobre 35 pi. Luego, ese momento aquí, y vale 24 pi quintos más 16 pi sobre 35. Al final, si a este le multiplicasas por 7, 7 por 5, 35, y este iría por 7. El momento aquí ya quedaría 7 por 4, 28, vas 2, 14, 15, 16 pi, más 16 pi sobre 35. Esto queda 14, vas 1, 7, 8, no vas nada, 184 pi sobre el denominador común 35. Y eso sería el momento de x, y. Y si tú te acuerdas, la coordenada z, otra hoja más, me quedaba el momento x, y sobre la masa. El momento x, y, ya lo conozco, fue 184 pi sobre 35, y la masa era, vamos regresando, acá está la masa 24 pi quintos. Quinta 1, quinta 7, me quedaría 7 por 24 pi para el denominador, y en la parte de arriba, 184 veces pi, pi con pi se simplifican, cuarta 6, cuarta, 46, mitad 23, mitad 3, y finalmente me queda 23 sobre 21. Siendo finalmente ya esa la respuesta a este problema tan brutal que hemos obtenido de este libro de análisis vectorial. Y pues, con eso dicho, ya me voy poniendo de pie, vamos cambiando ya de toma. Y bueno, pues como ya viste, esto es lo que he traído para el día de hoy. Un problema muy brutal de integral triple sacado de este libro de análisis vectorial de Moisés Lázaro. Y pues, todavía tenemos muchísimos más temas que hablar sobre cálculo vectorial, así que, si quieres que lo siga haciendo, puedes dejarlo en los comentarios. Y antes de que te vayas, ya sabes, dale a seguirme, revienta ese botón de corazoncito, deja tu poderoso comentario, con eso me digas demasiado. A seguir difundiendo poco a poco, cada vez más, esta vez los conceptos tan brutales de integrales triples, usando coordenadas cilíndricas, esférica y polares. También recuerden, el título de este video tiene la TikTok Series de Métodos Básicos de Integración. Muchas gracias a los que la siguen adquiriendo día con día. Y pues, con todo eso dicho, las cosas de fondo desde esta aula. Ya va siendo hora de despedir oficialmente este video. Ya sabes, yo soy Nicolás Tappi y conmigo será hasta el próximo video. Chau, chau.